Gracias compañeros por el PAS, estamos transmitiendo desde el Colegio Inmaculada y me encuentro con representantes de la empresa telefónica y con docentes que acaban de terminar un interesantísimo curso, una capacitación y está Lilian Moore de Telefónica que nos va a comentar un poco más sobre qué se está haciendo con respecto a la educación y con los docentes aquí en Huancayo. Lilian, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muy contentos de estar acá en este colegio donde los primeros 263 docentes han recibido el certificado emitido por la Dirección Regional de Educación en el cual se les ha reconocido 250 horas en el curso virtual que van a llevar que dura un año y medio. La región de Huancayo en realidad es una región muy muy comprometida porque son más de 500 docentes que van a recibir esta certificación en toda la región. Igualmente Fundación Telefónica en estos 20 años que celebramos de su fundación nos encontramos acá para entregar un proyecto muy muy innovador que se basa en el uso eficiente de las XO que se encuentran en las escuelas. Son más de 4 mil estudiantes que se van a beneficiar de estas 7 escuelas y se trata del equipamiento de un aula móvil. Esta aula móvil lo que busca es juntar la brecha digital que existe para hacerla inexistente. Lo que busca es que un servidor tenga contenidos curados de Perú Educa, de EducaRed y de Wikipedia y cuando el docente baja el contenido en el servidor, baja hacia las XO y van a trabajar con sus alumnos como en tiempo real. El aula cuenta con un proyector, cuenta además con sonido y tiene ruedas, con lo cual el aula móvil la pueden poner acá o en cualquier otro espacio. La tecnología va hacia los alumnos. Acá lo importante además es que estamos trabajando no solamente en el uso eficiente de la tecnología existente en el aula, sino trabajando con los docentes. Porque la formación docente es muy, muy importante en esta etapa cuando hablamos de educación en este siglo XXI. Nos vemos muy contentos a los profesores que están en una primera etapa de su preparación, pero ¿cómo los han escogido? ¿Cómo han llegado ellos a ustedes? La Dirección Regional de Educación ha elegido a estas 18 instituciones educativas en el ámbito de la región de Huancayo. Están ellos privilegiados, pero en realidad han sido elegidos por el liderazgo de los directores y el compromiso de tener a un dinamizador dentro de la escuela que sea el que junto con sus colegas fortalece este curso virtual que se lleva a cabo. Porque un año y medio implica un compromiso muy grande. Y tener acá en Huancayo más de 500 docentes que están llevando este curso realmente deberían sentirse muy, muy orgullosos. Para finalizar, Lilian, esto también es parte de una entrega que se hace mañana de parte de Telefónica de Aulas Móviles. Y hablábamos de unas XO que quizás el televidente no entiende mucho de qué se trata, pero son computadoras, laptops portátiles. Son computadoras, laptops que el Estado entregó hace ya varios años. Digamos, una escuela puede tener alrededor, dependiendo del número de población, alrededor de 80 a 100 de estas XO, pero solamente hay un enchufe, dos enchufes, no hay muchos enchufes. Lo que permite este equipamiento del aula móvil es que se puedan cargar todos con un solo enchufe. A la vez se puede trabajar el tema del contenido y entonces no necesitas tener internet cuando trabajes con tus alumnos. Es algo muy innovador. Fundación Telefónica en este año va a entregar más de 105 aulas móviles en 15 regiones del país. Y Huancayo, por supuesto, no podía quedarse atrás. Estamos presentes. Siete aulas son en instituciones educativas que han estado comprometidas y trabajando con Fundación Telefónica anteriormente para el programa ProNiño, donde buscamos erradicar el trabajo infantil. Esta entrega se va a hacer mañana en el Carlos Mariatti y además se va a ver beneficiado el José María Arguedas, el San Agustín, el Santa Rosa de Lima, la medalla milagrosa y el José Carlos Mariatti primaria y secundaria. Entonces, en realidad, lo que buscamos ahora es que después de esa experiencia contemos con buenas prácticas. Una vez que el docente comienza a desarrollar esta práctica con sus alumnos, la Fundación Telefónica va a estar muy cerca para difundir esto luego mediante nuestra comunidad de EducaRed, que es esta plataforma educativa que tiene Fundación Telefónica del año 2002. Muchas gracias, Lilian, por el espacio. Y bueno, ya saben, los colegios mencionados, mañana es un gran día porque van a recibir un aparato tecnológico que es de suma importancia. Agradecemos, por supuesto, a la Fundación Telefónica que no es la primera vez que viene a Huancayo y esperemos que también llegue a las zonas alejadas, rurales, donde a veces el Internet y sobre todo la conectividad de la electricidad es muy escasa y muy difícil. Con esto y esta información, nosotros regresamos a Estudios Compañeros. Adelante.